La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí fenomenal. Vamos a presentar el libro de Menaza, El Profesional, Diálogos. Es su libro número N, N, N. Lo pueden pedir a la editorial Grupo Cero. Se lo pueden pedir por teléfono a Virginia, a Carmen, a alguien. Bueno, el caso es que lo lean, porque es un libro fantástico, ¿vale? Así que vamos a presentar a Virginia Valdominos y yo. Y les recomiendo que no se lo pierdan. Y compartan. ¿Hay algo de público, como verán? Sí, se están incorporando. No mucho, cumplimos las normas. Así que, venga. Vamos al tajo, empezamos. Hay una característica esencial en la obra de Menaza, y es que siempre sorprende. A lo largo de toda su vida, ha escrito poesía, psicoanálisis, novela, canciones, guiones cinematográficos, y cuánto género ha encontrado por el canón. Hemos perdido la cuenta de sus publicaciones. El listado aparece en las últimas páginas del libro, como muestra y guía de su recorrido. Y sigue en la brecha. Para cualquier otro autor, sería difícil presentar algo nuevo cada vez, algo distinto. Pero Menaza se las ingenia para hacerlo, para mostrarnos un matiz desconocido, una faceta inédita, una fotografía novedosa. Esa es su magia y nuestra suerte. En el profesional, diálogos, podemos apreciar esa manera tan sutil que tiene de abordar las relaciones humanas, ya sean amorosas, profesionales, lúdicas o casi biográficas. Remitiéndonos al título, el profesional es un psicoanalista, y los textos son básicamente conversaciones, aunque no siempre en el marco de las sesiones. Siempre se puede dar una vuelta más a la tuerca de la vida, parece decirnos a través del texto, porque la escritura es esa tuerca que exprime las situaciones, los afectos, las reacciones cotidianas, las grandes aventuras de la existencia. No hay límite, pues, para un escritor como este, que bordea incesantemente las pasiones humanas, sin caer en el abismo de la razón o el dogmatismo. En su escritura, nada es tan simple como parece, ni tan complejo como para no ser entendido. La poesía no necesita ni muchos ni pocos lectores, solo una página en blanco, y si esa página en blanco es la propia vida del escritor, mejor. Bandera esta que todos sus discípulos hemos aprendido a valorar e intentamos llevar a la práctica, y que es llevada a cabo de manera magistral en el presente texto. Así pues, el libro comienza en primera persona. A veces me pregunto, ¿quién es Miguel Óscar Menasa? ¿Qué representa? ¿De parte de quién está? Nos dice en el diálogo 4. Y es una cuestión que intentará resolver o contestar en cada una de las páginas siguientes, en cada uno de los 134 diálogos que componen la obra a través de temas fundamentales. El dinero, diálogo 82. Pagar o no pagar, o pagar menos, es un problema del psicoanalizando. El problema para el psicoanalista es que las personas en tratamiento puedan curar los síntomas, establecer relaciones más delicadas, y sobre todo, que se permitan amar y trabajar, ese es mi problema, y nada, o muy poco, tiene que ver con lo que me pagan cuando trabajo con los textos teóricos y mi propio psicoanálisis. Otro tema, el papel del psicoanalista, diálogo 78. Nos viene a decir que un psicoanalista es como un extraterrestre, alguien que recopila datos sobre los humanos sin querer cambiar sus vidas. El trabajo, diálogo 24. Como amante, siempre fui normal, ni demasiado poco, ni demasiado mucho, y con el trabajo, por provenir de clases populares, siempre trabajé mucho, pero nunca cobré todo lo trabajado. O en el diálogo 68. Los trabajadores del capitalismo pueden luchar por un mejor salario, o bien, acortar el tiempo de trabajo. Antes del capitalismo, los trabajadores no podían pedir nada. El amor, diálogo 38. Mire, a veces hay odio mortal, y nunca hubo amor. ¿Cómo va? A veces hay odio mortal, y nunca hubo amor. A veces el amor perdura más allá del odio, y otras veces el amor se retira del ser amado, para poder escribir, pintar, construir un puente. Y también la diferencia con el enamoramiento, en el diálogo 9. Un enamorado es peor que un esclavo. No tiene odio, no tiene rebeldía, y nunca siente, como el esclavo, que el otro lo somete, porque todo le gusta, todo, todo. Y cómo no, el sexo. El sexo, el sexo divina, cogería. Diálogo 39. No se puede decir a ninguna mujer que venga a vernos cuando no tenemos ganas de estar con ninguna mujer. O en el diálogo 75. Y después, nada, volvíamos a la vida cotidiana rápidamente, y estaba prohibido para los dos poner el sexo como excusa para no cumplir apropiadamente las tareas. Pero lo que no puede faltar en la obra de Melasa, es ella, la mujer, o mejor dicho... ¡Ay, mi amor! O mejor dicho, las mujeres y sus relaciones. En el diálogo 2 dice... Pero yo no me podía poner contento. Su sonrisa me lleva a pensar en mis relaciones con las mujeres, y lo que sentí me ensombreció. 1. Eran muchas mujeres para un solo hombre. ¿Alguna trampa habría? 2. Eran muchas mujeres para el dinero que yo pensaba con mi trabajo. Y respecto a la otra ella, la poesía, nos dice en el diálogo 40... El mundo de la poesía es verdaderamente otro mundo. Cuando uno llega, no te preguntan de dónde vienes. Te ofrecen algo de comida, y te regalan un cuaderno en blanco, totalmente vacío, y un bolígrafo. Y te dejan solo, sentado en el suelo, para que reflexiones. En fin. Es este un libro que contiene muchas vidas, todas ellas cargadas de pasión y de futuro. Y afortunadamente, pueden ser nuestras. ¡Cómplenlo! ¡Feliz lectura! Antes de que venga Virginia, el próximo domingo es el cumpleaños de Orgas de Lucía. Aquí tenemos el cuadernito. Para celebrar la noche. ¿Leí el libro? No, 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 no hay por qué. ¡Adiós! 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 Buenas noches. Gracias. Presentación del libro de Miguel Óscar Menasa, El profesional, Diálogos. Madrid, 19 de febrero de 2001. El profesional, Diálogos, es el séptimo libro publicado por Miguel Óscar Menasa en el marco de las celebraciones de su 80 cumpleaños. Es el séptimo en el marco de las celebraciones del 80 cumpleaños, que recién comenzó a cumplir el 19 de septiembre de 2020 y que ha dado lugar a la publicación de una serie de libros que hemos recibido con la alegría inmensa de quien hereda un tesoro y tiene entre sus manos la piedra de una cumbre. Estos libros han sido, para recordar, Las eternas relaciones de pareja, Entrevistas 2002, Entrevistas Dispersas, Política y Amor, El camaleón, Pinturas, El profesional, Diálogos, a lo que habría que asumir un disco de tangos, Concierto de los 80 años. Miguel Óscar Menasa, hábil coronador de cumbres, se caracteriza por haber llegado a todas las cumbres y no haberse quedado en ninguna cumbre. Y después de todo el trabajo realizado, Menasa es una cumbre. Una cumbre alcanzable por todo aquel que se entrega la palabra y la belleza de sus combinaciones haciendo sus estragos. Maestro de tantos discípulos y seguidores en el mundo, su escritura es piedra angular en nuestras manos, material de su testimonio legado a los hombres presentes y futuros que habitan el universo del lenguaje que es la poesía. Y la poesía no se puede atrapar. Ella elige a las almas más puras para entregarse. Y ha elegido al poeta, que también es médico, psicoanalista, pintor, cantor, director de cine, actor, productor, creador y maestro. Y usa bastón. Tejiendo una red invisible y subversiva que nos hace suspirar de tranquilidad porque alguien en la extensa galaxia ha podido articular semejante canto de la humanidad en las múltiples piezas que conforman su extensa obra que sigue creciendo. Siguiendo una antigua costumbre literaria, la del diálogo, Menasa utiliza este género en muchos de sus libros. Y opta por conversaciones entre personajes, paciente psicoanalista, entrevistador-entrevistado y en sus composiciones dramatúrgicas como guionista y cineasta que es. Sin embargo, en esta ocasión subtitula esta obra Diálogos, como expresión de un pensamiento de amplia trayectoria histórica que se muestra, expresa y desarrolla en una conversación. Si bien Platón fue el primer filósofo en escribir un libro dedicado a los diálogos, el diálogo socrático es deudor del teatro antiguo, comedia y tragedia, adaptado a la filosofía. Motivo de que se aprecien diálogos en la obra de comediógrafos como Aristófanes y Luciano de Samosata. En épocas posteriores, Boecchio, Berkeley, Galileo Galilei, Voltaire, Rousseau, Diderot y en España Juan Valdés y su hermano Alfonso Valdés, al igual que Fray Luis de León, compusieron diálogos socráticos o textos filosófico-literarios de inspiración platónica en la forma. Los diálogos socráticos, que se desarrollaron en la Antigua Grecia a finales del siglo IV a.C., fueron preservados en los diálogos platónicos y la obra socrática de Genofonte, tanto dramática como narrativa, en los cuales los personajes discuten problemas morales y filosóficos para ilustrar el método socrático. Podríamos decir que amenaza a una en este libro los dos estilos clásicos, el de Platón, diálogos que contienen las palabras directas de cada hablante, y el de Genofonte, donde éstas están escritas en una historia continua que contiene junto a las narraciones de las circunstancias los dichos de los hablantes. Al igual que Sócrates, el personaje principal es un hombre sabio, un profesional, que conversa y mantiene diálogos con los otros personajes, o hace a los personajes dialogar sobre cuestiones como el amor, el goce, la mujer, el dinero, el trabajo, la juventud, la vejez o cuarta juventud, la sociedad, el capitalismo, interpretando la realidad de cada personaje o relación en la conversación, dentro de los límites marcados por esa conversación, ese encuentro puntuado que conforma cada diálogo, mostrando que ninguna versión de los personajes coincide con la realidad. Es desde la articulación poesía y psicoanálisis que el autor escribe y disecciona el pensamiento conversatorio en acción, abriendo el abismo desconocido del saber no sabido que los hace sublimes, con un tiempo poético-psicoanalítico diferente al tiempo lógico, produciendo una ruptura con el pensamiento lineal de la que emerge la enseñanza. Rosa de los vientos que se abre cuando Miguel Oscar menaza deja un pozo de su mundo, flor que adorna nuestro jardín, incandescencia que se arma de valor para vivir, sus señas personales, su fervor de ausencia, su amada volando sin adjetivos, en la promesa de coronar una y otra vez la cumbre, como granadas estallando definitivamente en nuestra vida el espejismo desvanecido de la realidad. Llamada para los navegantes sin dueño, eco milenario que una y otra vez nos socorre con las salvavidas de la pasión llamado poesía. Llanto del hombre ilvanando las ausencias con hilos de oro, poniendo nombre a los grandes acontecimientos de la historia y cuerpo de mujer a todas sus producciones. Es el cantor, el poeta, el amante y la amante, el jilguero que encumbra las almas. ¿Viene del espacio celeste o es un enviado de Dios? ¿Es un ser de otra galaxia enviado a la Tierra con la posibilidad de ser hombre o mujer según le convenga para estudiar a los terráqueos? ¿O es un ángel? Precisamente fue la voz de otro poeta, César Pavese, quien también recurrió brillantemente al uso del diálogo. Pavese consideraba Diálogos con Leucó, publicado en 1947, uno de sus libros más queridos, tal vez su obra más importante y duradera. Y al igual que nuestro poeta, fue entre los escritores de su generación una de las almas más complejas y puras. En Diálogos con Leucó, Pavese refleja su profundo interés por el mito, sus símbolos y su dimensión antropológica y psicoanalítica. 26 diálogos en los que dioses y héroes de la Grecia clásica, de Dipo y Tiresias a Calipso y Odiseo, de Héros y Tánatos a Aquiles y Patroclo, son invitados a discutir la relación entre el hombre y la naturaleza, el carácter inevitable del destino, la necesidad del dolor y la irrevocable condena de la muerte. Para Pavese, todo lo real tiene una representación simbólica y en sus diálogos nos muestra, con una gran carga emotiva y lírica, la vulnerabilidad humana. Sin embargo, no pierde la esperanza y como dice uno de los dos cazadores en el hombre lobo, hay una paz más allá de la muerte, una suerte común, importa a los vivos, importa al lobo que hay en todos nosotros, nos tocó matarlo, sigamos al menos la costumbre y dejemos el insulto a los dioses, tornaremos a casa con las manos limpias. En un artículo de Pavese, titulado Juicio de Pavese sobre Pavese, el poeta dice Es un coloquio entre lo divino y lo humano, la multiplicidad de los dioses no cuenta, lo que importa es que ha querido darnos el motivo esencial del drama, donde el personaje es siempre el hombre, Dios. Sabemos que el ser un dios de los breves diálogos míticos significa esto, haberse endurecido. Dice Pavese, la gente puede creer que se necesita una cultura especial para comprenderlos, no es cierto, en el diálogo está todo lo necesario para comprender. Satisfaciendo el imperativo de disciplina, orden y claridad, en el profesional diálogos se comprende que hay diferentes posibles maneras de vivir y que es el personaje protagonista de su propia manera de vivir. Es necesario que cada uno de nosotros descienda una vez en su infierno, decía Pavese, y tal vez la quimera que vagaba por las regiones de Asia menor, aterrorizando a las poblaciones y engullendo animales y hasta rebaños enteros, seamos nosotros. Inevitablemente, los personajes de los que se habla en sus diálogos, en los diálogos del profesional, nos llevan a reconocernos o no. Ciudadanos comunes que tienen culpa, que gozan, que hacen su vida sin saber lo que desean, mujeres jóvenes y soledades valientes, hombres sin destino ni fuerza para dar el primer paso, mujeres todas diferentes, jóvenes llenos de energía. Este testimonio de la humanidad, hierro de palabras, es un diálogo escrito con la marca de la poesía. Con esta articulación necesaria, va el psicoanálisis, montado en la potranca con alas, hasta las altas cumbres del universo celeste del poema, brotando entre los riscos, entre las piedras, entre los pies de los que pisaban toda flor viviente o a punto de nacer, para crecer con la fuerza del siglo XXI y venideros, porque esto no ha hecho más que comenzar. Águila del mar, bendiña del misterio, iluminando los vientos, reflejo de las profundidades en el murmullo de las sombras, ella es luz y él su candelero, amor del poeta. Menasa inaugura una nueva articulación significante dentro del campo, porque el psicoanálisis atraviesa todos y cada uno de los pasajes conversatorios. En los diálogos está el descubrimiento, la verdad de cada incompletud, uniendo esfuerzos en componer la pieza cuantitativamente necesaria para el engranaje del aparato psíquico y social. Aquí está definitivamente nuestra falta, la pieza que faltaba para componer el puzzle. Ustedes pueden descubrirlo. Búsquense y encuéntrense. Les aseguro la pirueta. Un vuelco, una dilución imprescindible en la esencia y la presencia, porque, como dice el protagonista, en el fondo todos tenemos un ángel, un pequeño niño feliz en brazos de la madre. Muchas gracias. Bueno, antes de que te abres la tarde me dejes algunos diálogos. Diálogo 87. 24 años. Abandono el análisis, porque al comentarle al analista que quería retomar medicina, y que si bien el trabajo en computación me daba el dinero que necesitaba, que yo prefería, a pesar de tener algunas obligaciones económicas, retomar medicina y ser un escritor, el tipo se volvió literalmente loco y me dijo que yo no debía hacer eso. ¿Y mi mujer? ¿Y mis hijos? ¿Y cómo pensaba pagar mi psicoanálisis? Yo lo vi muy nervioso, y no le contesté lo que me preguntaba, pero le dije, mi padre, me dijo que hay muchos poetas en su familia, médicos no hay ninguno. Hijo, me puede hacer el favor de estudiar medicina. Y la verdad, ya es grande, hijo, basta de poesía. Mira, viejo, a mí estudiar me resulta una diversión, así que le estudio lo que usted quiera, pero dejar la poesía que tanto bien me hace, y que por otra parte, alejarme del camino de la poesía, sería un gran disgusto para mamá, su esposa, ya que ella es la que desea que yo sea poeta. ¿Me entiende, padre? Perfectamente, hijo. Y además, su propuesta me gusta. Nos miramos bastante. ¿Qué propuesta, papá? Usted será médico y poeta, y yo estoy de acuerdo con usted. Y ahora, desde que ríe, viejo, de nada, hijo, de nada. Vamos, papá, me hacen gracia sus maneras. Médico para papá, y poeta para mamá. Usted es un genio, hijo. Cuando sea más grande, le darán el premio Nobel. Vamos, papá, déjate de joder, si no tengo ni máquina de escribir. Mi padre se acercó, me dio un beso, en la cabeza, y me dijo, usted comienza a estudiar medicina mañana mismo, y yo le regalo mañana mismo, una máquina de escribir. Y esto está genial también. El anterior, el número 86. A ver. Seis años. En la escuela primaria. No me peguen los deditos, que quiero ser el tutor. Pone los dedos así, te regalo. Silencio profundo. No te iba a pegar. Me acerqué para averiguar, ¿por qué pensaste que los compañeros copian de tu cuaderno las lecciones, los exámenes, etcétera? Yo puedo explicarle, pero es muy desagradable. Ellos, como soy generoso, trabajan para mí, viven para mí. ¿Eres un demonio o eres un niño inteligente? Ninguna de las dos cosas, señorita. Soy un escritor, ya se lo dije. La señorita tomó al niño de una de sus orejas y lo puso contra la pared. Ahí te quedas. Pero ¿quién te has creído que eres? El niño lleno de odio miró las espaldas de la maestra y ésta cayó al suelo fulminada, tal vez muerta. Los compañeritos aplaudieron y gritaron ¡Viva! Uno de ellos dijo ¡Eres un genio! Cuando seas grande, te darán el premio Nobel. ¿Sigo o lo paso? Sí, sí, sí. Diálogo 92. Sí, cuídate en la calle, eh. Usa condón. Que hay mucha gente y se cala. Yo condón Miguel voy preservada de todo. Muy bien, gracias, Carmen. Muy bien la presentación. ¡Que lo compren! ¡Que lo compren! ¡Que lo compren! ¡Lo pueden pedir por Facebook! ¡Pongan su dirección! ¡Pongan! ¡Que nos llamen! ¡Que lo que sea! ¡Que se lo envían a casa! ¡Eso! ¡Se lo envían a casa! ¡Que me lo quitan ya los manos! ¡Como, pero punto com! Eso. Diálogo 92. Buenas noches. Chao, bueno. Chao, Carmen. Chao, bueno. Ponete una cariña. Hombre, claro. La tengo aquí, sí. Todos hemos pensado que tal vez éramos los mejores, los más agraciados por la cultura divina. Escúcheme, instructor. Si es divina, no puede ser cultura. Si es cultura, no puede ser divina. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿No desea engañarnos algo? Engañarnos. Engañarnos. Enseñarnos algo. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿No desea enseñarnos algo? Mire, joven, la única ilusión que tengo es enseñarles a los jóvenes cómo estudiar, cómo vivir, cómo hacer el amor, cómo tratar a su pareja, cómo invertir, cuánto invertir, dónde debía comprar su casa. Algunos les dicen con quién se tienen que casar y cuántos hijos pueden tener. Uno termina entregando su alma por esa comodidad, ese confort, que nunca es tanto. Para sostenerlo se debe trabajar como mínimo ocho horas diarias, siete días a la semana. Y así va pasando la vida. Hoy estamos, mañana no estamos. Mire, joven, algo de dinero siempre se necesita, ¿vio? ¿Eso quiere decir que todo hombre tiene su precio? ¿Los hombres, las mujeres, se pueden cambiar por dinero? Sí, joven, usted también tiene un precio. Si el precio fuera muy alto, usted cambiaría su vida, su manera de ser. ¿De cuánto dinero está hablando? ¿Quiere saber la cifra total o lo que recibirá todos los meses? Sí, prefiero saber cuánto dinero tendré por mes y por cuántos años, ¿me entiende? Mire, joven, ¿por qué no se sienta en ese sillón? Puede encender un canuto para tranquilizarse. Vuelva el sábado y terminamos la conversación. Espere, señor, di tres caladas y me siento tranquilo. Le daremos dos mil euros todos los días de la semana, para gastos de representación y una que otra diversión. No creí nada, pero igual pregunté, ¿y por mes cuánto? En el año de prueba, sesenta mil por mes. No tengo argumento, pero no le creo. No tiene por qué creer, no hay nada material entre nosotros. ¿Y todo lo que estamos hablando? A las palabras, se la lleva el viento. ¿Quiere decir que tiene que ser por escrito lo que pactemos? Algo está comprendiendo, joven. Usted redacta el contrato y yo lo firmo. Bueno, para que sea válido el contrato, tengo que firmar yo también. Y además, cada uno de nosotros dos tiene que venir acompañado de un testigo. ¿Para qué? Para supervisar la operación. Esto es un trabajo. Usted hace lo que le pido y yo le doy dos mil euros diarios y a fin de mes, sesenta mil euros. Me da una especie de miedo, porque pienso que por tanto dinero, ¿qué me pedirá que haga? ¿De qué tendré que trabajar? Eso lo vemos el lunes. Ahora le doy seis mil euros para viernes, sábado y domingo. Hasta el lunes, señor. Quiero darle las gracias. Hasta el lunes, joven. Lo estaré esperando. Quiero darle las gracias. Quiero darle las gracias. Todavía no hemos firmado ningún contrato. Pero usted está seguro de que lo firmaremos. Por eso me adelantó seis mil euros. Sin duda, piensa usted con inteligencia. Usted necesita trabajo y yo lo necesito a usted. Usted me sorprende a cada instante. Sí, puede ser. Sí, siempre quise tener un hijo como usted. ¿Qué está diciendo? Que mi hijo y usted nacieron el mismo día, del mismo mes, del mismo año. Mi hijo está muerto. De vivir tendría la misma edad que usted. Pero, ¿de qué tengo que trabajar? Eso lo hablamos el lunes. Dice Amelia, condensa en cada diálogo un complejo pensamiento de manera sencilla. Sí. Diálogo 95. El medicamento, segunda parte. Bartolo. Nada nos separa y sin embargo, estamos separados. Corín. Bueno, mucha nada. Bartolo. ¿Qué has pensado? Corín. Las chicas, tal vez las chicas. Bartolo. Las chicas no nos separan. Se pasan todo el tiempo hablando bien de ti, resaltando tus virtudes. Las chicas no son el motivo de nuestro distanciamiento. Corín. No existen motivos. Yo no me doy cuenta. El hombre se acerca. Toma su cara delicadamente, con dulzura. Le besa a la frente y dice. Bartolo, me voy a trabajar. Ah, quería decirte que contraté un chofer para ti. Corín. ¿Hombre? Bartolo, sí. Joven y culto. Podemos hablar con él de todos los temas que te interesan. Él se va y ella se encoge de hombros como en crédula. Cuando escucha a su marido bajando las escaleras, dice, casi en voz alta, ¿y ahora qué se propone este hombre? Diálogo 96. Ella sale una hora después, muy bien vestida, a trabajar o a una compra o un encuentro con una de sus amigas. Él, la puerta de su casa, esperando, sentado en la parte detrás del coche. En el lugar del volante, un joven apuesto y bello, con gorra de chofer. El hombre, desde el centro, desde dentro, abre la puerta del coche e invita a Corín a sentarse a su lado. Corín, antes de subir al coche, lo mira detenidamente y se ve en su cara que le ha gustado mucho. Diálogo 97. Se sienta al lado de Bartolo y tomándole con su mano el muslo, le dice, Corín, ¿cuánto? Pero, ¿cuánto te quiero? Bueno, Bartolo, si quieres, señalando al chofer, ¿él puede llevarte hasta el trabajo? Corín, sí. Bartolo se baja del coche y dice, luego hablamos, buen trabajo, dentro del coche. Chófer, ¿dónde la llevo, señora? Corín, si me llama señora, me envejece. Puede llamarme Corín. Chófer, como usted mande, Corín, ¿hacia dónde la llevo? Corín, ¿sabe dónde está ubicado el hospital central? Chófer, por supuesto. Bueno, ahí quiero ir. Inmediatamente. ¿Usted es médica? Corín, no, soy la administradora del hospital. Chófer, ¿de todo el hospital? Corín, sí, de todo el hospital, ¿qué le pasa? Silencio. Corín, ¿me puede decir qué le pasa? Chófer, cómo avergonzado. No me imaginaba que una mujer tan delicada, tan distinguida, pudiera ya solo administrar un hospital tan grande. Corín, ¿es verdad? Es el hospital más grande de la ciudad. Ahí usted ha acertado. Pero tiene que darse cuenta de que en el mundo existen mujeres muy diferentes a las que usted ama. Su novia, sus amigas, su madre. Chófer, perdón, Corín, por su manera de reaccionar, parece que la ha insultado. Corín, bueno, insultado, insultado es una exageración. Pero usted me infravaloró. Pensó y sintió que yo no sería capaz de administrar el hospital central. En parte, me llamó mentirosa. Se produce un silencio. La cámara toma los paisajes desde el chófer y también desde la mujer. El silencio lo rompe la mujer. Corín, ¿tiene estudios? Chófer, sí, algunos. Cuatro años de psicología. Hoy quiero decir, podría trabajar de psicólogo clínico. Dos años en Bellas Artes y como me siento un escritor, he leído muchos, muchos poetas, teatro, novelas y además tengo un saber importante sobre cine. Corín, pero usted es muy joven. ¿Cuándo hizo todo eso? ¿Cómo? Chófer, bueno, no soy tan joven. Tengo 32 años. Comencé Bellas Artes a los 16 años. Pero siento que usted ahora fue la que me desvalorizó. Corín, estamos empatados, en paz. Corín, antes de bajar del coche, mira al joven y le pregunta. ¿Conoces muchas mujeres poetas, escritoras? Con un movimiento de cabeza, el joven responde. Chófer, en verdad, muy pocas. Corín, yo te he de conocer muchas mujeres escritoras. Si tú me lo permites. Chófer, me encantaría. Ella baja del coche y camina hacia la puerta del hospital. Él arranca el coche y se pierde. El domingo festejamos el cumpleaños de... Polita, la niña de la casa. 74 años cumple. Y está practicando boxeo, cárate. Y va corriendo por la calle. Se está preparando para la maratón. Sí, quiere juntar dinero para que yo siga publicando libros. 74 años, ¿no? Entonces... 74 años, una piba. Al lado mío. Yo sí que estoy viejo. ¿Qué es lo que te mando a decir? Mi amigo de 82 años. Tengo un amigo de 82 años. Él es todo lo que escribo. Está muy impresionado. Está muy impresionado. Además, primero me leía el sobre. Y el otro día me dijo, el nuevo libro lo estamos leyendo con mi mujer. Y la mujer. Y la mujer. Dice. Después de leer el libro y releer los diálogos que más nos gustaron, transmítele al doctor nuestra felicitación por la variedad de situaciones que desarrolla, agradeciéndole la diferencia por el regalo de su libro. Gracias. Lee el tipo, tiene 82 años, lee. Ese está salvado como yo. Está más flaquito, está medio encorvadito así. Pero está bien. Pero está bien. Yo regalo libros para conocer a la gente. Después le regalé uno a un joven. Y el otro día lo vi y pregunté, me dice, no, como antes viajaba en el metro, leía. Y yo, le hice la cruz. A este no le veo más miedo ni que se cague el dios. Que no lo le ha leído. No, ni una página, viste. Estaba esperando volver a viajar en metro dentro de cuatro años. Bueno, se va a ser que... Y es un saber, es un saber. Yo siempre tengo escrito, hay varios escritos inéditos, donde explico que si un hombre tiene algo que decir, no muere. Ni a los 70, ni a los 80, ni a los 90, ni a los 100, ni a los 100. Y después, viste el último apotezma, ¿no? El tiempo es oro hasta los 80. Después de los 80 es plata. Y al llegar a los 100, es caca de la vaca. Ay, hay un saber. Estaba hablando yo, hay un saber, ¿no? Porque yo hablando con la gente, me doy cuenta. Por ejemplo, el señor este 82 tiene un saber. Por eso que a los 82 camina, háblale. No, ¿quién no sabe el tipo? Algo le pasó en la vida, ¿viste? La vida, ¿no? Vos pensás que hay gente que en la vida no le pasó la vida. ¿Entendiste? Qué hijo de ídolo. Che, el domingo Olga va a leer todo su material inédito que no cabe en la casa. ¡Uh! Próximo libro. En las sombras, para que yo no la viera, ¿no? Por temor a que la reprimiera escribiendo en la sombra, oculta. Con la letra chiquitita, chiquitita, chiquitita. Ahora estoy trabajando tres publicaciones. La patria del poeta, dedicada a los extraterrestres. El verdadero día que dedicaba a los poetas. Y... Predicciones. Predicciones 2000. Dedicada a los magos al Jerez. ¿A los magos? Sí. ¿Qué es lo que empezaron en el cuerpo? Que el cuerpo se pudre. ¿Entendés? Que si no lo bañás con alma, para que se entienda, se pudre rápido. Yo ahí estoy viendo escritor muerto a los 70 años, poeta muerto a los 64, músico muerto a los 68. Ese es el cuerpo. Gente que no se ocupó del alma, digamos. No es al revés. No es que si se ocupó del alma, te morías antes, no. Si solo te domina el cuerpo, te morís antes. Bueno, me das a llegar a decir que el día que se dio cuenta que eran las palabras lo que le daban la juventud o la vecina en vez de que se o más. Mirá, yo me siento viejo y en mi familia piensan que estoy gordo. Por lo tanto, investigo, ¿no? Todo lo gordo que hay, ¿no? Y todo lo viejo. Y la verdad, ni soy tan viejo y tampoco tan gordo. Son dos exageraciones. Sí, qué bárbaro, ¿no? Hablar bien de iglesias, hablar bien de casado y mal de iglesias son la misma cosa. Porque son dos mentiras. Tanto hablar bien de casado como hablar mal de iglesias son dos mentiras. En eso se parecen. El pueblo es sable, sable el pueblo. ¿Qué decís? ¿Qué está buscando ahí? Dice, leer amenaza mantiene vivo al lector y al escritor que hay en cada... Y un amante universal Dice a medio. Ay, estoy enamorado de la poesía, estoy enamorado de la pintura, estoy enamorado del cine. De acá que alguien me engañe y pasará en cuatro siglos. Muy bien. Bueno. Hay muchos amigos viéndolo. Muchos amigos que lo están viendo, que felicitan, que aplauden. Bravo. Aquí veo a Magdalena, Amelia, Sultana, Silví, Antonia López, Norma Amenaza, Manuel Menaza, Arelis Juárez... Antonia López, ella que me puede presentar al premio Nobel, el profesor de literatura. Ajá. Vamos, Antonia... Que te presente, que te presente. ¿Cómo? Que te presente. Que te presente. Sonia Rocha y Claire de Lupi y Claire de Lupi también están. Sí. ¿Qué dicen? Que también están. Aplauden. Sonia Rocha y Claire de Lupi. Bueno. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Podemos ir leyendo. Leeré un poquito. Leeré un poquito. Vamos a leer. ¿Qué? Al principio. Voy a leer. Vamos a leer el primero. El diálogo uno. Dejar de jugar en este momento de mi vida es lo más importante. Y qué genial que es esto. ¿Y por qué no deja inmediatamente de jugar? Cada vez que lo digo, gano en casi todo. Me digo, aprovecho esta racha y después lo dejo. Pero ya no se puede. Jugar vuelve a ser lo más importante de mi vida. Diálogo dos. Pero ¿sabes qué verdad? Que cada vez que quiero dejar de jugar, gano, ¿no? Porque no quiero dejar de jugar a cada rato. Solo hacer el amor con las mujeres competía con el juego. Pero el juego ganó. Cuando yo tenía mucho dinero en el bolsillo, ellas preferían ir a jugar. El amor había quedado relegado por primera vez en la historia de la mujer. Un día, ella les dijo a sus amigas, el juego consigue inducirme a hacer cosas que nunca he hecho por un hombre. Y ahí fue donde pensé si no sería mejor dejar de jugar. Y le dije, ¡qué sabiduría la mujer! Y ella me sonrió. Pero yo no me podía poner contento. Su sonrisa me lleva a pensar en mis relaciones con las mujeres. Y lo que sentí, me ensombreció. Uno. Eran muchas mujeres para un solo hombre. Alguna trampa habría. Dos. Eran muchas mujeres para el dinero que yo pensaba con mi trabajo. Pero nadie se movía de su lugar. Nadie dejaba de reclamar amor. Esto tiene que ser investigado. ¿Y qué hizo? Comencé la investigación. Diálogo tres. Lo que quiero decir es que recibiré de buen grado lo que me quieren dar. Pero no pediré nada. Y trataré de respetar las normas vigentes en ese colectivo. Pagar los impuestos siempre y mirar a todas las mujeres del pueblo con amabilidad y deseos. Y después, sentarme a esperar los acontecimientos. Y si algunas mujeres se enamoran de usted, no se preocupe. Yo llevaré esta cuestión con la mujer hasta el final. Hasta que una verdad me sorprenda. ¿Y ahí qué hará? Lo más conveniente, señor. Lo que nos haga bien a todos. ¿Y usted de dónde viene? ¿Del espacio celeste? ¿Directamente del cielo? Mire, señor, no se ponga así. Es verdad. Soy un enviado de Dios. Pero independiente. Libertario. Así que cumplo todas las misiones que Dios me encarga. Pero a mi manera. Con mis modales. Con mi inteligencia. Con mis conocimientos. Que no son muchos, pero son. Diálogo cuatro. A veces me pregunto ¿Quién es Miguel Óscar Menaza? ¿Qué representa? ¿De parte de quién está? Yo estoy de parte de la poesía. De la mujer. Y no represento a nadie. Mis amores fueron tantos y a la vez tan pocos que prefiero no hablar de este asunto. Actualmente me aman casi diez mujeres. Me aman locamente. ¿Puede contar eso que dijo? Sí, me aman con locura. ¿Qué le lleva a pensar así de esas mujeres? Pero usted no sabe cómo piensan ni actúan las mujeres. Yo en realidad no estudié de eso nada. ¿Podría darme algunas opiniones? Sí, claro. Lo primero que hay que aprender es que no existe un prototipo de mujer. La gracia, la verdadera gracia es que son todas diferentes y deben ser tratadas de una manera diferente cada una de ellas. Bueno, ahora quiero decir que a los hombres les pasa lo mismo. Todos quieren un trato especial, original, diferente. Diálogo 5 Añoro mi juventud para que la gente me tome por un hombre de 70 años normal. ¿Se siente viejo ahora y añora su juventud? Bueno, tal vez podría ser, pero me pasa que soy feliz a los 70 años y que no necesito ninguna juventud y sus torpezas para gozar. ¿Me entiende? Gozar es vivir eternamente. Por eso no me interesan ni las cantidades de dinero ni el paso de los años. Cumplir con el contrato sea cual fuese, eso, eso sí me interesa. Interesante. Diálogo 6 Seguiré haciendo como estoy haciendo hasta que no pueda más. Ahí me detendré. Los cuadernos me desordenan, me persiguen sus frases. No puedo trabajar en los cuadernos y no puedo hacer ninguna otra cosa. ¿Me entiende? La verdad no mucho. Bueno, no es para preocuparse. Recién nos conocemos y hay situaciones que llevan su tiempo. Diálogo 7 Los más atrevidos dicen que somos únicos, que por primera vez nunca antes en la gran poesía visitó el flamenco. Que la bailarina es casi divina y mi voz es algo increíble. Hay algunas verdades hoy. La niña baila desde los 5 años y ya tiene 35 y yo comencé a recitar a los 13 años y ahora tengo 73. Yo pienso que ya algún día escucharán mi poesía. ¿Para qué sigue haciendo esa vida que hace? Seguro que piensa que es joven. Bueno, no es lo que pienso. Es una realidad. Para algunos entendidos una verdad y producir una verdad no les pasa a todos los hombres. Así que festejamos con alegría porque Dios está con nosotros. Y no estoy diciendo ninguna tontería. Dios siempre estuvo con nosotros y no debemos demostrar nada. Quiero decir para que puedan entender algo de lo que les voy a decir en nombre de Dios. ¿Por qué trajo a Dios en este momento? ¿Por qué? Se lo voy a decir. Trate de no ofenderse. Dios fue lo primero que me dijo. Dios esa locura que a veces demuestras y que en definitiva te sirve de poco. La locura vive dentro tuyo. Eres responsable. Así que basta de quejarte de tu mala suerte. si trabajara psicoanalíticamente tus inhibiciones, tu angustia, tu miedo a amar, tu miedo a odiar. Bueno, mira, el psicoanálisis se inventó para poder cuidar y curar tus enfermedades. No me diga, doctor, que es lo que no le tengo que decir. ¿Usted puede decirme todo lo que se le ocurra? ¿Todo? Sí, todo lo que se le ocurra. En esta casa usted siempre será bien recibido. Diálogo 32 Se miran a los ojos y se dicen Hombre, qué belleza. Pero, qué belleza. Mujer, soy toda tuya. Amor mío, mi belleza te pertenece. El hombre tratando de desligarse de semejante responsabilidad. Hombre, en off. Yo no quería su belleza para mí. Yo quería su belleza para ella. Y así intenté decir lo que me estaba pasando por la cabeza. Hombre, tu belleza, querida, no puede pertenecerme. Tú eres la única dueña de tu belleza. Mujer, bueno, mi amor, ¿por qué te pones así? Hombre, querida, me pongo así porque estamos atravesando, como decía Bertrand Breck, tiempos sombríos. Tú quieres regalarme tu belleza y luego, ¿qué me vas a pedir? Mujer, ¿qué? ¿Tienes miedo de que te diga que estoy embarazada? Hombre, eso ya me lo pediste varias veces. Mujer, ¿por qué dices eso? Hombre, no te rías, es interpretación de la realidad. Tenemos tres hijos. De ese detalle sencillo puedo deducir que varias veces me pediste permiso para quedar embarazada. bravo, muy bueno, aquí, bravo. bravo. Bueno, gracias. Bueno, mañana a las seis, espectáculo, poesía y flamenco, mañana sábado y el domingo a las siete, recitar este año de Olga de Lucía. Muy bien, Olga nos va a deleitar con su poema de inédito. Los espero, a ver. ¿Qué? Que los espero a ver qué les parece. Bueno, gracias. Desde luego, a los pies de Menaza. Bueno, hay gente que no me llega ni a los pies, ¿sí? Sí, esa es verdad. Sí.